Bueno, ahí me vino a buscar Ñejo, dímelo, ya loco no, porque no se baja. Mira, Ñejo me vino a buscar, este, ve acá, ¿tú crees que yo quepo ahí? Eh, estamos tíos, gorillas, acabamos de llegar a la Florida. Ahí está Ñejo, en la casa, tirándose fotos. Ah, papi, gracias. Dímelo, coco. Está flaquito, está flaquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En ese video me lo va a utilizar. Mira, Ñejo me vino a buscar, no, mentira, no me vino a buscar en esta, me vino a buscar en esta, así que estamos activos, gorillas. Ahí está el burrito. Dímelo, Ñejo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el burrito doble? Es un bebé. No, ese tiene de todo. Ese burrito, ¿no? Vamos a comerla ahora, mi gente. Esta gente son vegetarianos, pero yo como de verdad. Mira, Ñejo es vegetariano, pero mira. Aquí esto es un burrito, ahí está coco. ¿Qué tú estás comiendo? ¿Espagueti? Yo estoy cajón, también. ¿Espagueti? Ahí tenemos a Ñejo comiendo saludable, ya tú sabes, en la casa. Estamos activos. Yo estoy aquí comiéndome un burrito. Estamos activos, gorillos. Estamos aquí cuadrando las cosas para el video nuevo. Así que estamos activos. Suave, papi. Ay, suave. Bueno, corillo, estamos aquí en un lugar buscando cosas de Puerto Rico. Y creo que llegamos a la tienda. Aquí tenemos a Ñejo, que está midiéndose todos los sombreros, pero pidió uno XXXXXX Lodge. Aquí tenemos a La Pana. Mira. Mira, ya tú sabes, estamos activos. Aquí hay de todo, Puerto Rico. Mira ahí, estamos buscando un cuadro, encontramos cuatro boricuas, casi, casi. Aquí venden de todo. Tenemos a Ñejo, está comprando sortijas piratillas. Díselo, ¿qué has comprado? ¿Cuál de cosa? ¿Cuál de cosa? ¿Cuál de cosa? Ahí está, compro unos pantalones para el party de la semana que viene. A combi. ¿Dónde estamos, Ñejo? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto aquí? Este es All-Nown Food Pro. Mira, ¿tienen maletas para el viaje? ¿Tienen maletas para el viaje? Mira, 50 pesos. Estamos activos, gorillos. Estamos aquí directamente del del Fli Market. La casa. Ñejo va a montar ahí el kiosco de la fama. Así que... ¿Qué pavo? Estamos activos. Hacemos un video para... ¿Un video? Para un pan ahí del trabajo. ¿Cómo se llama el pan? Ahí, Josho, Ayadiel. Josho, Ayadiel en la casa. Un saludito. Estamos aquí directamente desde... ¡Au! ¡No, mira! Estamos robando, estamos robando por ahí. Papo, dime tú que estas galletas de pejo no se ven sabrosas para comer. ¿Verdad? Dime tú que no se ven tentadoras. Parecen bolas de albóndiga. Cabrón, esto me lo dan y me lo como, créeme. ¿Tú nunca has comido comida de pejo? He probado. ¿Tú has probado comida de pejo? No te he creído, ¿en serio? No la he visto. De verdad. Yo estuve a punto de probarla, pero nunca le metí a la comida de perro. Nunca le metí a la comida de perro. Por poco, yo creo que a la de gato, por poco le metía. Bueno, cariño, estoy aquí en mi cuarto y miren quién llegamos. ¡Uy! En la casa. ¡Bum! ¡Bum! Estamos activos, ¿no? Va a tener una... Un goodie night. ¡Fastor! Ya tú sabes. Va a tener las camisas que usa Cusso, el hijo de Sonia, allá en Santa Rosa. Exacto. Mira, está flaquito, está estrenando abdominales. ¡Bum! Yo tengo que ponerme para eso. No enseño los míos porque no los quiero ofender. Estamos muy tarde ya, pero... Bueno, este... Me están enseñando la guagua nueva. ¡Wow! Se prende aquí y la computadora... ¡Eh! Adivantre. O sea, carla en subir y qué sé yo. La guagua, por ejemplo, cuando uno se va a montar, está bajita. Tan pronto yo empiezo a guiar, ella va a estar en una altura normal. No va bien arriba, pero la puedo poner bien arriba. Yo la puedo subir... Pero esto se ve cabrón. Yo la puedo subir bastante arriba. Aquí, por ejemplo, tú puedes ver todas las cosas que tiene. ¿Cuál es tu color favorito, caballo? Ven acá, pero tú puedes trabajar de vendedor. Bueno, vamos a poner la roja. ¡Wow! Vamos a poner la roja. Pero me gustaría que Yamcha, mientras está aquí sentado, además de eso, tenga una experiencia grata. Y vamos a poner un lower back para que... Si me están dando más sal. Y vamos a darle un control de temperatura al asiento para que el hombre reciba no solamente el masaje, sino la pendeja de... No, entonces se siente cabrón. Yo estoy esperando una mano que salga por aquí y se... Quiero que sepa que esto es una nevera, ¿no? Espérate, espérate. De veras, de veras. Estamos... No, no, esto es una nevera. Mira, estamos armados y todo. Esto es una nevera, nevera. No, papi, nosotros. Por si a... ¡Eh! Con HK. O sea, esto no es blog. Esto son pistolas de mil pesos. Nosotros andamos con pistolas... ¿Esto es una nevera? Esto es una nevera. No, la acabo de prender. Esto es una nevera, nevera. De verdad. Que te da temperatura en nevera. Entonces, no lo llega para el carajo. Cuando llega a Puerto Rico, para el carajo te da. La gaveta es doble. Tiene esta gaveta y tiene esta gaveta. Ah, no, muchacho. By the way. Gaveta doble. La gente que quiere CD-Changer también tiene CD-Changer. Mira, sí, con CD-Changer. Incluso, incluso este año traía CD-Changer. Guau. Papi. Ya está. ¡Bum! Estamos activos. Espero verte mañana antes de irme. Claro que sí, papito. Eso va. Oye, y ese ya que Trashtoy te queda cabrón. Cabrón. Es más joven. Parece de crenta. Papi, necesito uno así rojito. Mira, así. Como los cálidos. Ya que Trashtoy rojito. Sí. Ya mismo te llega un paquete. No te preocupes. Dale, papi. Nos vemos. Dímelo, papo. Ya, papi. Estás comiendo un Burger King. ¿Tú no estás a la dieta? No. ¿Ya no te gusta el chili? No, vegano, vegano. ¿Volviste a Chili? ¿Volviste a Burger King? De chili. Estamos activos. El corillo de Ponce. ¿De dónde tú eres? Cagua. Cagua. Cagua y Ponce en la casa. Estamos aquí. Ponce en Ponce y lo demás es Cagua. Ponce en Ponce y lo demás es Cagua. Ya tú sabes. Estamos aquí. ¿No hay hielo? Papi, estamos aquí en el Burger King VIP. Papi, papi, no hay nadie. Aquí en el Burger King lo acaban de cejar más que para nosotros. Mira, mira, no hay nadie más que ella. Y ahí están los muchachos en la casa. Pues para su vida estamos así. Así que estamos activos. Estamos esperando la comida. Nos dieron el chip ahí aquí para el postre. Ahí está Coco, que está pensando que va a engordar ya mismo. Que si sigue en esta travesía, Ñejo. Se jodió la dieta para 2X de nuevo en la casa. Que la puñeta, papi. Esto es Flow Restaurante Pool. Ah, tiene mayonesa. Papi, miren este hambúrguer de Burger King. Claro, ¿qué es que es que es que es que no está duro? Ñejo está problemático. Dicen que sin mayonesa, que es vegano. Claro. Que toda la mierda. Y yo para el carajo. Mira a Coco ahí, echándole ahí, no sé. ¿Qué es que se hace a alguien? Este es tan problemático. Papi, aquí tenemos a Yohua directamente de Spons en la casa. Mira, ahí está Ñejo mirando a la guagua que se quiere comprar. Esa guaguita está chévere, ¿eh? Oye, mi abro. Está dura. Ah, pues dame la hora que me voy por ahí a... No quiero ir a Nueva York. Te la voy a entregar con un par de villas. Papi, Ñejo acaba de comprar 100 pesos. Mira, Coco, toma. Si lo quieres arreglar. Sí, por cacho. ¿Lo quieres arreglar? Claro, le pones tape. Mira, le pones tape por ahí. ¿Lo arreglas? Claro, para que te la lleves para el motel. Bueno, estamos aquí en un mercado que se llama La Placita. Esto es Walmart. Esto es Walmart La Placita. Mira cómo están aquí las frutas. Es increíble cómo en Puerto Rico tú no ves esto así. Y aquí en Florida tú lo ves, ¿eh? Mira, está con la bandera de Puerto Rico bien lindo. Ya tú sabes, con todo. Van hasta las papayas ahí. Mira, las papayas. Mira, ahí tenemos a Ñejo comiendo en la caja. Mira, mira, Ñejo está pagando ahí. En la caja. Él se está comiendo chinas mandarinas sin haberlas pagado. Ya tú sabes. Ahí tenemos a Ñejo comiendo los dulces de Walmart, contaminando el ambiente con las bolsas de plástico. Ñejo, jugándoselo a la fruta. Compran una fruta saludable, pero entonces se mete una bolsa. Él compró las chinas mandarinas, pero entonces por el lado compró esto. Que está cabrón. Pa, pa. Entonces mira, esto sí que yo no sé. Todo el mundo compra los Funko Pops de hombre. Pues Ñejo compró los Funko Pops de BTS. De BTS. Bueno, cariño, vamos a comerla ahora. Ahí Ñejo me dio un hamburguito de Impossible. Eso es vegetariano, ¿verdad? De nada. Vegano. Yo pedí un Fili-Cheap Steak con mucha carne. Ando comiendo con un vegano. Y yo aquí con unas papitas con bacon. Ahí está. Eso que estamos activos. ¡Au! Ok, cariño, vamos a montarnos en unos cajitos locos. Ando con Ñejo, que nunca había venido a Disney. ¡Wow! ¡Vamos acá! ¿Qué pasó la calda? ¡Esto! La calda activada. ¡Vámonos ahora! ¡Esto! Está Ñejo comprando bojas XXXXX. ¿De qué es esa? La hace de cabrón. La hace de cabrón. ¡Pops! Me gusta esto. motivo como aquí en una tienda que venden las gorras grandes y ya con los rotos los dos rotos para sacar los cuernos la fría qué pasó y el pescado comiendo de los pijaníes no van a dejar el hueso pelado lo que se siente en la cosquillita vamos a hacer esto no me cortes las uñas voy a meterle aquí el pie a diablo el pantalón completo me tengo que subir el pantalón más se siente pero no me corte la uña disculpe el corrido los pescados se están comiendo toda la piel si ven algunos pescados flotando en la piscina donde tiene los pies ya ustedes saben por qué fue estamos aquí esto es un sitio donde tú te puedes hacer los pies meten los pies ahí en esas cajas y ya y estamos aquí mandamos a cerrar el lugar aquí para nosotros nada más porque no queremos que nos vean lo más cabrón es que en la finca allá hay una quebrada y en la quebrada hay pescados así mismo te lo juro que hay pescados y cuando uno mete el pie en esa agua fría allá aquí van a juntas lo mismo yo siento así mismo los pescados se te pegan y los camaroncitos pequeños así mismo cabrón y aquí hay que pagar un par de pesos papi en las bolas se te tiran por culo y te limparan el culo por dentro las bolitas te cogen las bolitas y te las limpian y por culo si tú sabes como que te acomodas yo me imagino que si tú te sientas ahí en tu cajito el culo que se te abre como que con el papi si es con el culo yo tengo un pana que no saldría de aquí pero dime tú que esto yo no puedo comprar una pecera compro unos peces los pongo así y meto el pie dime tú o no mira le preguntamos a la muchacha si podía en vez de estos pescados meter pirañas aquí para Ñejo porque los pescaditos no le estaban haciendo efecto que el pie Ñejo necesita pirañas permiso mi amor tiene pirañas corillo estamos aquí directamente desde el cuarto en Orlando ando con el primo el hincho dímelo diablo cabrón como que yo te veo como que más grande a ti vete pa'l carajo maricón es que todas las mujeres están yendo a Colombia así te las tetas los labios el culo pues yo fui para ir a estirarme maricón tú no me veras vete pa'l carajo en serio claro mira yo estoy pa'l carajo cabrón yo no lo creí puñeta voy pa'l carajo en una pizza no quieres pizza cabrón no quieres pizza gumi te ve